Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo con mi Salvador Si pagar pudiera su gran amor con cariño presto lo haría yo ¿Qué te daré Señor? ¿Qué te daré? Pues si todas las cosas son tuyas y mi vida también y mi vida también mi corazón mi amor todo mi ser si lo aceptas oh Cristo amoroso ocúpalo pues ocúpalo pues ocúpalo pues y que mil tesoros llegó a tener por sus labios dijo todo este Dios y lo mismo suyo te ofrezco yo un castillo de oro le haría yo como templo santo a mi Salvador pero nada de eso lo aceptará Cristo quiere limpios de corazón que te daré que te daré Señor que te daré que te daré pues si todas las cosas son tuyas son tuyas y mi vida también y mi vida también mi corazón mi amor todo mi ser si lo aceptas oh Cristo amoroso ocúpalo pues ocúpalo pues